Autoridades lograron rescatar a cinco perros y un gallo dentro de un domicilio en Cancún, Quintana Roo. Dentro del lugar también fueron encontrados varias osamentas de otros canes. Se realizó un operativo en un domicilio ubicado en la Supermanzana 214 de Cancún, Quintana Roo, gracias a un llamado ciudadano al número de emergencias 911. La denuncia de vecinos logró que se realizara el operativo en el lugar con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Quintana Roo, Policía de Investigación, Cuerpo de Bomberos y Personal de Protección Civil y Bienestar Animal. Durante el operativo, las autoridades pudieron localizar a cinco perros y un gallo que se encontraban en malas condiciones de salud. De acuerdo con la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, Ana Patricia Peralta, los animales rescatados recibieron atención médica adecuada desde su resguardo. Asimismo, se informó que fueron trasladados a un albergue de protección y bienestar animal. De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante el operativo también fueron localizados restos de nueve canes, aunque de manera preliminar había versiones que indicaban que se habían encontrado 23 cuerpos de perros en estado de descomposición. Las investigaciones arrojaron que los lomitos fallecieron en el lugar que estaba siendo inspeccionado debido a las condiciones en las que vivían. El personal correspondiente levantó los restos de los animales para que fueran incinerados por protección y bienestar animal de la entidad. La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, aseguró que los hechos no quedarán impunes y que se dará el seguimiento puntual para que se haga justicia y caiga todo el peso de la ley a los responsables, mismos que aún no han sido ubicados debido a que en el inmueble no se encontraban los dueños. 1 TV